Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Gapley en un novio para ustedes Hoy estamos en GTA V con Alecci, hola Alecci Hola, ¿cómo estás Gapley? Muy bien, estamos también con Rabito y TaniCraft Hola, hola Por ahí ya están tirando cohetes ¿No has visto estos cochazos? Están buenardos papu, los mejores Lo que da YouTube Lo que venimos a hacer hoy es jugar Un juego llamado Cars vs Runes O Correres vs Carros O Corre Atropello A esos chicos que están corriendo por allá Aquí vamos Rabito, Bro Ya hizo Tani, corre, corre, corre No, ahí ven, ahí ven, corre, corre, corre No, no, no Tenemos que atropellarlo papu No, 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 no A ver, ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no Ahí, bro, bro, bro No, me caí No, no, no No, 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 no Me va a poder Se cayó Listo papu Ahora nos toco corredores Alexi Nos toquen correr Papu contra esos malardos van a caer tu crees que nos van a dar nada yo creo que le ganamos papu vamos 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 papu bien 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 ya venga bien ya vamos a ver quien gana papu frena 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 yo soy conducto profesional gente me la voy a jugar me la voy a jugar bro confías en mi? confío en ti papu de colombiano a colombiano pues yo como confío en mi vamos vamos ya también ya también no vale 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 se cayo se cayo corre 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 no 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 que pasa rabito no vamos Alexi tu puedes vamos rugeo rugeo voy a tener unos glutos gigantes corre 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 tu puedes vamos malardos malardos dale 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 Alexi preparados esa voltereta te la creiste te la creiste we no no bro bro buenisima somos severos bueno Alexi nos de otra vez atropellarlos papu tocó yo quería pasarme sentir ese auto en mi carota A veces se gana, a veces se pierde Vamos Uy, 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 caí mal, papu Vamos, vamos, volteate, volteate Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uy, panita, no Me caí, panita ¿Cómo, papu? Vuelve rápido, vuelve rápido Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy subiendo, papu Pero porque van con tanta prisa Mira la, venga la, venga la pringao No, me caí, me caí No, papu Se cayó, Dani, se cayó No, 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 pobre ¿Cómo allí? ¿Dónde? A ver, a ver, uy, uy, están los dos aquí Dale No, dale, no Casi les doy ¿Cómo no me di este cable? Yo creo que se chocan Primero los matamos a bengalazos con los coches hay que quemarlo hay que quemarlo hay que quemarlo para que se quede la oportunidad para ganar pero robito se quemó no lo queda el náy casi me da no me da no me da no me da falta uno falta uno es donde está dani no fue gente 3 3 bravo no no tiraste le ganamos buena papu super vales no bueno alexi ultima ronda ultima oportunidad para ser los vencedores papu ahora si papu ahora si que no vamos a perder contra ellos no carnalito les llego la hora les llego la hora de morir no eso creen ustedes papu miren lo que les de ustedes seguro lento seguro panita vamos bro no casi casi uy rabito listo oportunidad de correr dale 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 que ya vuelve donde estan uy vale 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 no no dale dale papu son mas largo son mas largo son mas largo de corredores bro te rozo la cabecita donde esta el otro esta abajo se cayo no sabia bro es momento de aprovechar tienes camino libre de carrera ahi regrese regrese puede woooon no tonto no me da toma no 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 Corre, corre, corre... Tenemos que llegar a las armas ¡Ya, mamma! ¡No hay armas y no hay que dejarlos! ¿Armas? ¿Qué pedo me dijo y armas? Uy, papu ¡A las 3! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Miiiiooo! ¡No hay un baladito! ¿Cómo es Danilo? ¡Darín! ¡Me estoy trabando por tu culpa! Uy, bro Hola, bro Qué bueno escondite, bro Macho, rabito se quedó atascado o qué Mira, rabito Sí, un empujondito Bro, te empujo, rabito, bro Te empujo, te empujo Vale, vale, vamos, Alice, que se están empujando Vamos, vamos, corre, corre Se están empujando, se están empujando a ellos Corre, 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 corre Uy, panita Me rozó Qué miedo A quién le importa que se haya rozado Corre, corre, corre Bro, lo rozé Llegó mi momento, mi hora Llegamos, llegamos El último, que play El último Papu, hay que ir seguro ¿Y dónde está Anicra? ¿Anicra se cayó? Ahí voy, gente, ahí voy Mira, mira esto, que primero va a caer Ahí voy, ahí voy Uy, 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 uy Bro, bro, bro ¡Nieee! ¡Alexi, no me vas a perder! ¡Fuerzo ese! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bro, bro, bro! ¡No, cuidado! ¡Aaah, papu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Corre, cargamos! ¡Suevemos, papu! ¡Aaah! ¡Dios no! ¡Bruro, cargamos! ¡Suevemos, papu! ¡Dale! ¡Suevemos! ¡Suevemos! ¡Suelvemos! 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 ¡No, parita! ¡No, parito! ¡No, parito! ¡No, parito! ¡No, parito! ¡Ahora sí, papu! ¡Yo siempre dije! ¡El Alexi no sabe caminar! ¡Y aquí lo demostró! ¡Mátalos, papu! ¡Vamos! ¡Largo la gorda! ¿Dónde están, guachos? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, rabito, rabito, roco, loco! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Capli, capli, capli, capli! ¡Vente pa' acá! ¡Uy, papu, que te doy! ¡Vente, vente! ¡No! ¡Que no puedes con mi tanque! ¿Dónde están? ¡Se cayeron los dos! ¡No, qué mancos, bro! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Rabito entre los dos, rabito entre los dos! ¡Choquémoslo, choquémoslo! ¡Choquémoslo! ¡Pupu! ¡No le hago nada! ¡Pafuera! ¡No! ¡Adiós! ¡Vente, vente, vente, adiós! ¡Soy el vencedor! ¡Soy el ganador! ¡Wow! ¡Soy el ganador! ¡No! 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 Gracias por ver el video.